Nada. Cabe para acá. Dame algo. ¿Es lo que quieras? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. La neta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hermana, de verdad deliciosa pedorra van a traer a mis fíjense que luego me duele que los chamacos en el carro, hermana, no, ni siquiera me huelen nada no, está con maniado también no le huele, maniado no, a ver si no le huele están de hambre, los diñeros a mí, a mí, a mí, a mí, así, así, poquito, pues, pero a este la boca hermana ya traje los guajos, los cerillos, eh saquen tres cajas, una aquí, una allá y una en su parte, en la pared, en la pared, en sus veladoras no quiero más una caja, ando usando tres cajas, saquen las esconde, los cerillos, hermanos y no se cuando las dejan y 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 no, el caballo también es y yo le digo la verdad y y la sincronizada con poquito jamón y la verdad con poquito jamón hermanas bien rica con poquito jamón y y sí 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 a la memoria todo por tu culpa a la memoria No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Ya, mi amor. Ya. Ahorita. No. 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 ¡Mmm! Ságuela, sí que ya sale, pero... Sí, cómensela, pero poquita, la verdad. Acabésele, porque le dieron... Toca. Ahora que se lleve, ¿eh? ¿Qué, amor? ¿Mi queráis hierro? ¿Qué es por favor? ¡Venga! ¡Hijo, mi vida! ¡Te lo pasas! Lo escucho en su boca. ¿Qué dijo? ¡Qué es la puz! ¡Ay, mi madre, esos hijos de la chica se comen, ¿vieron? ¡Ven, mi amor! ¡No, no, ya te vi! Ya te hagan otras croquetas, ¿eh? ¿Eh? Ya te hagan otras croquetas. ¡Déjalos! ¡Para el trabajo de madre! ¡Aquí se le voy a mi cosa, papá, usted! ¡Para, papá! ¡No, ya le vi, papá! ¿Ya? ¡Sí! ¡No, no te quiero ver que le doy más! ¡Para eso le doy para que su madre trabaja sin tanto la madre para que tome a mis hijos, papá! ¡Pendejo! ¡No, no te quiero ver que le doy más! ¡No te quiero ver que su madre ha tocado una madre para que tome a mis hijos! ¡No te quiero ver que el padre ha tocado una madre para que tome a mis hijos! Ayer he tomado una madre para que tome a mí ura. ¡Suspecha! ¿La diste? ¡No, pues me imagino! Ayer para que tome una madre... ¡A mí que me regalé! La mitad Sí, por favor La de para atrás o la de para adelante Ay, hermanas Me está viendo mucha gente de mi pueblo Ahorita no voy a decir porque están comiendo Elvis Rosa, espérate ahorita, ahorita Gracias Ya no tomo coca, dice En las noches En las noches no, porque no puedo dormir No, pero me están todo el día Nomás, ni siquiera un traguito porque no puedo dormir Él afecta, hermanas Ya a cierta edad valimos madre Y a cierta edad no anda menopáusica Anda que Empiezamos para allá Llegamos a una cierta edad hermana donde todo hace Todo para allá, no siempre vas a ser joven No siempre vas a estar Así con ese rostro muy original Va a llegar tu momento y te va a llevar una chingada A lo mejor te va peor que a mí Llega la edad de hermana grande ya Y ya estás menopáusica Ya hasta el culo te anda oliendo Todo te duele Y la pinche petra está anémica No se queda Pero eso sí De la cocota no le sobra la jija de la chingada Esta chiquita Tres jitos Ay no Dios mío santo Diga tarde que almorzaste Hijo hasta el plato Haz el plato hijo Ven para ti Mi carayero Mi rurru Mi amor Mi amor Mi amor A ti gordo Otra vez se va a ir a Allá Y yo a las 11 Ya es a las 11 Me tengo que ir Porque voy a ir ¿A dónde voy a ir? A ensayar A los 15 años Entonces hermanas No 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 Va a ser un caos Un caos Me tengo que apurar Ahorita Voy a irme Porque tengo que pasar El mastique Ahorita Elvis Espérame Elvis de la Rosa Ahorita corazón Te acepto Entonces imagínense Hermanas Imagínense Todo el tiempo Hando chingados Trabajando para acá y para allá Trabajando para allá y para acá Nomás me quedé bien agarrada Del palo de la escoba Dice Iba a hacer mil guajes Y así quedé Bien Ay a ver No te entiendas What is the end Es que Ahí está mujer Es que cada cosa Que me Me dicen Estas mujeres Algún arroyo cerca Claro que si Tengo arroyos Profunda Nomás me quedé Bien agarrada Del palo Dice De la escoba Iba a hacer Que es que Que hacer Y así quedé Bien Trasizada Fina ¿Cómo estás mi amor? Ay hermanas Ah mis Muchachos Del tractor Bien a gusto Almorzando Almorzando Sí, sí Pues así es Hermanas Aquí en su casa Todos trabajamos Hermanas Los pájaros son reales O es sonido ambiental Sonido ambiental Mi amor Lo pongo para que te emociones El sonido ambiental Esas culera Esos derechos son míos Hermanos Mis canchanchanes Jajajajaja Jeje Jame el culo Mira Júntate los trajes Todos Ya juntaste Todos ¿Cuáles? Los trajes De los Muchachos ¿Los verdes? Ajá Seguro Pero cuantos Son Hay que pedírselo Porque luego No preguntamos Es mi cumpleaños Laura feliz cumpleaños mi amor Hermanas les voy a contar algo Pero te vas a compartir porque a él les da el chisme Ay manitas A mi me pasa cada cosa siempre Resulta es que ayer me fui al partidazo Les grabé poquito ahí está el IBE en Facebook Ayer les quería contar la noche Pero en la noche tenía tan cansada Ya quería dormirme yo así estar Arranada en mi cama desnuda A luz del sol, la luna Cuál sol hija de la chingada esa noche Ay no hermanas yo así muy Empotrada en mi cama Muy caraqueñamente hermanas Muy profundizada yo muy así Me acuesto hermanas Y algo así hermanas Y me acuerde hermanas Y pasó hermanas Porque no me había acordado Hermanas de lo que me pasó Me pasó Pero pues Lleva así Pero el hombre hermanos Me fue a ver ayer Porque él jugó contra mi equipo Cristian Y me dice Perdóname corazón Dice No quería ganarles Pero pues es que El éxito dice Se me dio hoy Ah Le digo Desgraciado tu éxito Ay Ganaste el buen fútbol Pero perdiste a esta hembra Perdiste a esta hembra Fíjate En tu vida Vas a agarrar una Una señorita Decente Pura Casta Estrecha Virginal Que más quieres Hijo de tu chingada madre Que más quieres Elvis de la Rosa Es que me está Dale, dale Amor Estoy en libre de Facebook Pero tú eres una chingada Corita Y dale, dale Hijo de la chingada ¿De qué horas? No ¿Por qué has aceptado otro? Ey ¿Tú lo haces? Ya está Hola, hola Sí Te voy a mutear Porque estoy en Facebook Amor ¿Te parece? Vale, búcame Ok Marlin, hola Ok Ahí está, hermanas Yo no sé cómo está La situación esta Que Hay, hermanas Esta es una chica Que no dice Que hijos de la chingada Yo La verdad, hermanas Se aceptó Se metió No sé cómo está el pedo ese Yo Platíquen ustedes Yo no sé Oye Oye, pero no se pueden hacer Batallas aquí ¿O sí? Si De cuatro No hay cuatro Hay tres Ya No me gustan las batallas A mí Sí Tú dale, bana No te es de perra Ajá Habla chingada Tú no dices nada, mana También estás muda Mírala Mírala La tengo muteada Ja, 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 ja Ja, 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 ja La silencié, hermana La silencié Y yo Ja, 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 ja La silencié Ay, no Ay, no Ay, no Yo de perra Ahorita, hermanos Ahorita Ay, no Hermanas De veras Porque es que estoy en Facebook Mis amores También Sí Por eso A ver Terminó la De caballo Ay, sí Sí, sí, sí A ver Ustedes dos Hagan batalla Yo las veo Ajá, ja, 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 ja Ajá, ja, ja, ja Hermanas. Hermanas, estoy en una batalla de acá. Estoy en una batalla. Me retiro, hermanas, porque voy a ir a trabajar. Y ya es hora. Tengo que hacer cosillas ahí, dos, tres. Y entonces, así es la vida. Chao, maritas. Bye, bye. Voy a hacer una batallita y me voy a ir. Las amo, mis amores.